Ayer el juez Bonadio resolvió procesarlo y embargarlo por una cifra multimillonaria, 4.000 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que dice Bonadio? Bueno, que no le cree a Paolo Roca que él no tuvo nada que ver con las coimas que se le pagaron al gobierno de Néstor Kirchner. Esto es una causa relacionada obviamente con los cuadernos. Figura pagos hechos desde las oficinas de Techint a quién? A Roberto Barata, el número 2 de Julio De Vido. La gente de Techint, puntualmente Luis Betnaza, que es el director de Asuntos Corporativos, reconoció ante el juez que efectivamente se pagaron las coimas, que él se encargó de hacer el pago y que Paolo Roca no sabía absolutamente nada. ¿Para qué se pagaron las coimas? Distinto a otros casos de empresarios involucrados en obra pública. Esto no fue para hacer rutas ni para ganarse alguna concesión. Esto fue para que el gobierno de Kirchner, Néstor, intercediera ante Hugo Chávez porque el grupo Techint era el dueño de Sidor, siderúrgica de Lorinoco, la principal empresa siderúrgica de Venezuela. ¿Qué dice el juez Bonadio? Que Paolo Roca no podía desconocer que se habían hecho estos pagos. O sea, que él está involucrado, que hay contradicciones además entre las declaraciones de Bennaza y de Paolo Roca y por lo tanto la investigación también va a involucrar a este hombre, el más poderoso de la Argentina. Ayer, por esta circunstancia, la acción de Techint, más puntualmente de Tenaris, que es la empresa número uno en la fabricación de tubos de acero. Un emoji te sirve para esto. Exactamente, con el pulgar para abajo. 10% cayó en Estados Unidos. Es la empresa número uno de fabricación de tubos de acero para la industria petrolera del mundo. Perdió en un solo día, por esta causa, 1.500 millones de dólares el valor de la empresa.